Un árbol que se encontraba sobre la banqueta en las afueras de las instalaciones del estero exhalado colapsó tras la lluvia de este miércoles y derribó un tramo de la reja que delimita el área protegida de la vía pública. El árbol tenía su base dañada y semiseca, lo que hizo que ya no soportara el peso de las ramas y el agua y terminó cayendo hacia el interior del estero. En su caída, el tronco del árbol destrozó por lo menos 7 metros de la reja de protección del estero, que acaba de ser instalada tras los trabajos de rehabilitación del lugar. Cabe señalar que uno de los puntos más vulnerables de la área natural protegida es la falta de elementos de seguridad y en más de una ocasión han ingresado ciudadanos a crear problemas en el estero. Por ello, urge que la reja sea sustituida y así minimizar el riesgo de que sigan entrando personas que pongan en peligro al estero y su integridad, pues hay fauna que podría ser peligrosa para el humano. También es necesario que los restos del árbol sean retirados antes de que haya una tormenta y la basura orgánica pueda tapar las bocas de tormenta y generen inundaciones. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.